¡Hola Screeners! ¡Feliz 2023! ¡Otra vez! Vosotros me lo pedisteis, queríais primero el top de series y aquí está pues el top de series de 2022, mis series favoritas. Ha sido un año bastante intenso, intenso en cuanto a estrenos. De hecho he visto 50 series, bueno son 49 enteras y luego está Willow, que bueno los dos últimos episodios pues justamente caían en enero, pero yo en mi corazón sigue siendo 2022 porque no sé, porque la he empezado ese año, la he visto casi total ese año, la he comentado ese año y ha sido como pues está ahí Willow, o sea entre una puerta y la otra, es como la transición entre los años. Pero bueno, yo conceptualmente he visto 50 series, eso no me lo quita nadie. Y han sido más que el año pasado y eso es una sorpresa y al mismo tiempo no, o sea, es una sorpresa porque este año ha habido muchísimos más estrenos, o sea que a lo mejor proporcionalmente en realidad he visto menos cosas que el año pasado, pero no sé, al mismo tiempo he rendido como que más, he visto muchísimos estrenos, o sea, había también muchísimas temporadas que volvían y que coincidían justo este año y como siempre no me puedo resistir, pues porque yo soy así, porque voy por la vida haciendo listas ahora últimamente de todo, os dejo de nuevo esa tabla, el ranking de mis temporadas favoritas. Como se puede ver, la remontada que han pegado Stranger Things y Westworld este año ha sido alucinante y me ha hecho tanto las delicias que por supuesto que tenían que estar en los primeros puestos, of course. Westworld, Westworld. El año pasado me despedí de esta de Sabrina, de Vikings y tal, que se habían acabado por acabarse de más y este año me tengo que despedir de series por cancelación más que por final absoluto y cerrado y eso es súper triste, es súper, súper triste, estoy muy melancólica con este tema. Así que no, no me habléis de Westworld una temporada, que yo no puedo, no puedo. Y bueno, y hay más, hay más series que de hecho van a salir mencionadas aquí también. Y a continuación, pues aquí tenéis mis 12 menciones honoríficas. Sí, son 12, pues para sumar 22, incluyendo las 10 del top oficial. O sea, si el año pasado fueron 11 por lo mismo, a sumar 21 con el top 10, pues esta vez he metido un numerito más. Y sé que habrá algún momento en el que esto ya no dé abasto, que yo no dé abasto y que tenga que dejarlo en una reducir la cantidad y quedarme ahí. Seguramente entonces elija hacer un top 20, o sea, 10 menciones honoríficas y 10 oficial. Pero bueno, ahí lo dejo. Pues nada, vamos con el top 10 de una vez. 10. The After Party Apple TV Plus ha sido el descubrimiento del año por seriones como este. No es tanto el contenido como la forma a lo que me ha motivado a incluirla en el top. Un mare magnum de géneros cinematográficos que, si bien dejan capítulos más atractivos que otros, en su conjunto contribuyen a una experiencia muy original y divertida para una trama muy en la línea de puñales por la espalda. 9. Apagón Mi última serie del año, una de las poquitas españolas que he visto, pero con un concepto tan interesante y necesario y tan bien ejecutado que la tenía que incluir. Europa se sumerge en una tormenta solar que deja a muchos países sin electricidad, en una era altamente tecnológica. Cada capítulo ofrece un punto de vista distinto sobre la catástrofe, no solo en cuanto a trama sino también dirección, lo que me parece el principal interés. Algunos episodios, como el de Rodrigo Sorogoyen y Alberto Rodríguez, dan mal rollo. Otros son algo más suaves, pero todos nos muestran la cara conflictiva del ser humano en tiempos oscuros. 8. Caballero Luna Todavía recuerdo cuando Marvel anunció su primera propuesta de 2022 para streaming, una aventura mitológica con tintes de terror psicológico y cierta violencia. Dioses egipcios, mercenarios y, por encima de todo, un Oscar Isaac desenfrenado y polifacético, volvieron esta serie una de las más valientes y singulares de la casa de las ideas, hasta el punto de entrar en mi top 3 de las que lleva por ahora. Abraza el caos 7. Andor Star Wars no empezó el año con lo que se dice muy buen pie, pero sí que lo ha cerrado redondo. Andor es digna precuela de su precuela, Rogue One, por cuanto que es su complemento ideal, menos centrada quizá en la acción y más en el diálogo sobre la rebelión, la cual se cocina a fuego lento por las dudas, el miedo y la desconfianza entre la masa obrera, los ciudadanos de bien y los políticos. Una perspectiva nueva enriquecida por personajes complejos en ambos bandos y tres arcos que van de menos a más hasta dejar huella en los fans del buen hacer. En serio, tiene un guión muy trabajado y con una labor de investigación sociopolítica e histórica notoria. Yo la he visto súper completa. 6. Irma Beb El diamante en bruto entre las miniseries del verano, que vale tanto como homenaje al cine francés como sátira del gremio, que dialoga con los personajes y el público sobre cualquier tema caldeante del sector en la actualidad sin dejarse nada, de verdad. Está llena de referencias y los actores se expresan con tanta naturalidad que parece que medio guión es improvisado. Una producción muy meta, muy estilosa, muy libre, muy loca, muy sarcástica y muy entretenida. ¿He comentado ya que el reparto está genial? 5. 1899 Es muy triste, pero parte de la causa por la que me he demorado con este top es que primero me he tenido que enfadar, decepcionar y guardar el luto por la cancelación de esta joyita de los creadores de Dark, cuyo único delito ha sido no tener tanto tiempo de cocción entre el espectador ni un guión tan enrevesado. Pero la ingeniería seguía ahí y cualquiera que haya visto Dark puede reconocer las miles de influencias filosóficas, históricas, religiosas, mitológicas y literarias que han servido para desarrollar una trama muy inteligente, compleja y original en esa concentración de personajes tan internacional que da un juego lingüístico exquisito y nos demuestra que no comprender una lengua no es un impedimento para encontrar respuestas juntos en algo aún más incomprensible, la propia realidad. Netflix, esta no te la perdono. 4. The Bear El oso es una experiencia intensa con mucho subtexto a través de los planos detalle y un montaje visceral que logra transmitir toda la ansiedad que se vive en una cocina más que cualquier programa del tema. Tanto es así que cuando la empecé la consideré un drama y me sorprendió descubrir que la catalogan como comedia dramática, porque con semejante rabia que se trae el guión, por suerte encuentra el equilibrio entre ambos mundos y se relaja en medio del caos para permitirte conocer a cada empleado, con Carmen siempre en el centro. The Bear es una serie cebolla que pela sus capas episodio tras episodio, un guión al que no pongo ninguna pega, un ritmo adecuado y con un globo de oro directo a su protagonista, por favor. Lo magnífico de ella es lo bien que sabe sacar partido a sus recursos, tanto en lo técnico como estructural, sonoro e interpretativo. Desenfadada, brillante, ligera, absorbente... Ha sido una de las sorpresas del año y por eso la he puesto tan arriba. Y bueno, ya llegamos al podio, en cuanto revele el número 3, o sea las otras dos, yo creo que ya spoiler alert, porque van a ser como muy evidentes, pero bueno, no se sabe ya el orden, ¿no? Pues nada. Tres severance, o separación. Doy mi consentimiento para separar los recuerdos de mi vida laboral de los de mi vida personal. Admito que cuando el proceso esté completo, no podré acceder a mis recuerdos personales mientras esté en la planta de separación. Decid gratitud. Ni retener recuerdos laborales. Lo siento, al volver a casa, al final del día. Hago esta declaración libremente. Con semejante crítica que le dediqué, creo que era evidente, ¿no? El regreso de Ben Stiller como director me ha hecho las delicias en la que considero que ha sido la apuesta más original y sorprendente de 2022 y la que me ha hecho confiar definitivamente en el catálogo de Apple. No solo es adictiva, sino que está tan bien contada que su cliffhanger final es de los que más enascuas y con más ganas de una segunda temporada me ha dejado. Aguantó como una campeona en el puesto 1 más de medio año, ojo. El problema fue que luego llegaron las dos siguientes, pero como guión original es mi favorito sin lugar a dudas. Ya sí que sí, solo quedan dos opciones. Para mí son muy evidentes, pero bueno, aquí ya se decide todo. Aquí sí que encuentro rebelde la 2, la gente ya sabe cuál es la 1, porque vaya raro sea que no me conozcáis a estas alturas. En fin, dos de Sandman. De Sandman. Como dije en Twitter, cuando un fan piensa en una adaptación de libro a serie o película, algo así es lo que espera encontrarse. Hay alguna otra adaptación que también está muy bien, pero como esta, ojo, prácticamente ha demostrado que la saga ha envejecido muy bien, porque para todos los que ignorantemente la tachaban de woke, ya lo era en los 90. Sin más, es una historia arriesgada, desarrollada en un mundo variopinto y flexible, con una estructura súper peculiar que provoca dolor de cabeza a los guionistas. Muy pocos se sentían confiados, incluida la propia Netflix, pero ha conseguido salvar todos los obstáculos y a mí, que la esperaba con la mayor de mis ilusiones, me ha resucitado la pasión por la franquicia y sabía que lo mínimo era recompensarla. Tom Storridge es el morfeo perfecto. Tom Storridge es el morfeo perfecto. Tom Storridge es el morfeo perfecto. Y ya, pues la 1 tiene que ser, sí o sí, la casa del dragón. El sueño era más vívido que un recuerdo. Se oía el retumbar de los cascos, los escudos astillados y el choque de espadas. Yo sentaba a mi heredero en el trono de hierro y los dragones rugían al unísono. Un brindis por la serie que ha superado mis expectativas cerrándome por completo la boca. Empieza bien, pero se va creciendo a medida que avanza y termina enganchando al nivel de Juego de Tronos. Incluso comparando las dos primeras temporadas diría que esta tiene un despliegue técnico, sonoro, directivo e interpretativo superior. Aunque sí que creo que tiene que trabajar más los plot twists y la acción. He revivido mi obsesión por este mundo y su lore. He conocido a jóvenes y no tan jóvenes promesas y he aprendido que al final la única serie capaz de ocupar el vacío de Juego de Tronos es una del mismo universo porque me fascina demasiado. Con tremendo gustazo puedo afirmar que el dragón ha despertado. Nunca os habéis imaginado en el trono de hierro. Y el deber y el sacrificio. Ahora te ven tal como eres. Pues nada, este ha sido mi top de series. ¿Qué os ha parecido? ¿Coincidimos en alguna? ¿Hay alguna a la que le habríais dado más puntuación? ¿Hay alguna que habríais eliminado y sustituido por otra? Dejádmelo como siempre en los comentarios. Tengo mucha intriga. Es cierto que ya he leído casi todos los tops de los compañeros porque son mucho más adelantados que yo. Pero aún así, a mí me hace ilusión conocer vuestra opinión y saber cuál es vuestro orden y todas estas cosas. ¿Tengo algún propósito en 2023? Bueno, pues no voy a proponer ver más series o por lo menos más series nuevas no. A partir de ahora quiero ver solamente lo que me gusta, lo que quiero. O sea, continuar aquellas series que ya esperaba de antemano porque me tenían así en ascuas. Ver algún estreno jugoso que ya tenía. Y sobre todo, creo que este va a ser el año de las miniseries y de las series pendientes. O sea, tengo muchas series pendientes. Me encantaría ver por fin Peaky Blinders. Me encantaría ver por fin Succession. Así que creo que voy a dar prioridad a todas esas series pendientes antes que ver estrenos nuevos. Sobre todo sabiendo que ahora puede que no tengan una continuación. Y la verdad es que a mí eso no me mola. Yo prefiero apostar por finales cerrados. Así que sí, totalmente series antiguas y series pendientes. O sea, y miniseries. Yo, yo lo veo. Lo de las series españolas. He visto más de una serie española. He visto también Los protegidos y he visto alguna otra. Pero sigo siendo muy muy pobre en ese aspecto. Yo ya no sé. O sea, intenté ver alguna. Intenté ver Feria. No la acabé. Todavía más series españolas pendientes con este nuevo propósito. Bueno, os iré contando cómo me va. Si queréis dejar alguna propuesta, ya sabéis que soy toda oídos u ojos. Mucho amor, mucha paciencia. Voy a traer más seguidamente los tops que me quedan. Me quedan dos tops. Y nada, seguid atentos porque esto no ha acabado. Solo acaba de empezar. El principio del fin, como se suele llamar. Así que nada. Chaito. Besitos. Chau. Chau.